Os doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hacer una serie de mods a la cortadora grabadora láser A3 Pro de ElexMaker. En vídeos anteriores os he enseñado un poquito pues cómo se montaba, cómo se calibraba, pero sí que he notado que por culpa de las piezas de metagilato que nos venían de serie, las dimensiones de la máquina están un poco desaprovechadas. Es decir, podríamos grabar y cortar en un tamaño más grande sin modificar nada si las piezas estuvieran rediseñadas. En este vídeo yo lo que os voy a enseñar las piezas que he creado para aprovechar mejor las dimensiones que tenéis de serie, pero voy a enseñaros un ejemplo de cómo de manera fácil poder agrandar la máquina. Lo primero, veis aquí el estado de mi máquina ahora mismo, veis que está totalmente desarmada. Tengo las piezas de metagilato aquí aparte ya, como podéis ver, y las voy a utilizar para comparar con las nuevas piezas que he diseñado. Son impresas en 3D. Yo voy a poner los ficheros para imprimir, pero también voy a poner los ficheros DXF por si alguno las quiere mandar a cortar. Todas menos una, son piezas cortables en metagilato, en cualquier servicio que se dedique a eso. Entonces yo lo primero que he rediseñado han sido los carros laterales. Veis que si comparáis con esto, son mucho más pequeños. Este carro lo he diseñado para un perfil 2020, ya que era lo que tenía por casa, pero voy a publicar también diseños para el 2040, que es el que tenéis original. Veis que el tamaño que tenemos ahora. Hemos ganado toda esta superficie que podemos aprovechar para cortar o grabar. Veis que el cambio es bastante considerable en cuanto a tamaño. Tengo las dos piezas laterales rediseñadas. Tengo unas nuevas patas en las cuales, veis que más o menos es el diseño original. Estas son para 2020. El 2040 también pondré el diseño, pero le he incorporado este agujerito que veis aquí, que es uno de los puntos flacos que tenía la máquina, que es el sistema de tensión de correa. La correa iba con una pieza de metagilato que se ponía en el raíl, con lo cual estábamos desaprovechando también una área pues de más o menos dos centímetros para corte. Con esto pasaremos la correa por este agujero y aquí es donde tensaremos. Eso ya os enseñaré luego sobre la marcha. Y por último tenemos el carro central, también rediseñado, más estrechito, pero a su vez esta es la parte delantera. He hecho una nueva pieza que veis que incorpora un ventilador para el láser. Es una de las principales mejoras para la máquina. Con esto lo primero que he hecho ha sido quitar los perfiles laterales. Aquí veis uno, este sería 2040 y lo he sustituido por el que veis aquí, un 2020 V slot. Este es de medio metro, el original pues sería de sobre 40 centímetros más o menos, así que voy a ganar área de corte y grabado y voy a empezar por desmontar la parte trasera y quitar el otro perfil. He quitado este perfil 2040 lateral y ahora cojo uno de los nuevos perfiles, en este caso 2020. Si queréis comprar 2040 pues es lo mismo, lo que pasa que tener en cuenta que con 2040 el láser nos va a quedar más alto respecto a la pieza. Yo he hecho esta modificación también, aparte porque lo tenía por casa, para que el láser me bajara y quedara un poquito más cerca, ya que creo que la distancia es bastante alta. De todas maneras, si alguien lo quiere hacer, yo la pieza la voy a poner. Y lo que sí que vamos a necesitar ahora son cuatro tuercas de V slot, de esta manera. Lo que voy a hacer es pasar dos tuercas por debajo, por la zona inferior de cada raíl, de el frente y de la parte posterior. Aquí ya he pasado las dos, ya tengo las dos en un sitio, después ya las usaremos y repito la operación con las dos que me quedan en el extremo inferior del otro perfil. Metemos una y ahora metemos la otra por abajo. Bien, esta parte ya estaría. Ahora lo que voy a hacer es recuperar las L que he sacado anteriormente con sus tuercas y sus tornillos para atornillar al perfil 2020 como estaba anteriormente. En este momento, si queremos, antes de poner la parte trasera, ir poniendo las patas que hemos impreso. Pero aquí esto seguramente es lo que más tiempo os lleve porque hemos dejado la tuerca anterior de la otra pata de metaglato, pero nuestro nuevo perfil, el agujero, no está roscado. Lo que tendréis que hacer es hacer la rosca, ya sea con una fresa para ello, un macho, pero si no tenéis ninguno y no queréis comprarlo para hacer simplemente cuatro roscas, la podemos hacer manualmente con mucho cuidado de que el tornillo entre dentro de manera recta, ya que como es un aluminio medianamente blando, con un poco de fuerza podemos ir forzando a que se haga la rosca. Entonces yo, como de métrica 5 no tengo ninguna mano, va a ser lo que voy a hacer. Así que voy a atornillar esta pata en su sitio. Aquí podéis ver cómo la he puesto, todavía se mueve, veis un poco, porque el apretado final lo haré cuando esté sobre superficie lisa, las cuatro patas puestas, y ya he puesto también la de este lado, mismo sistema. Con cuidado, ir apretando haciendo fuerza y haremos la rosca, pero la pata todavía no apretada del todo. Repetir el proceso en las dos de final que me quedan. Aquí podemos ver que ya he puesto las cuatro patas y como ya están apoyadas en plano, ya he hecho el apretado final de los dos tornillos y de la escuadra que unen los perfiles. Lo que es importante es que las cuatro patas apoyen perfectamente y que no haya una más levantada que la otra. Veis que las cuatro apoyan y si toco en cualquier esquina, no tiembla para nada la estructura. Ahora lo que vamos a hacer es poner las piezas laterales, que serían estas que vemos aquí, y para ello seguiremos la misma estructura que teníamos en las originales, que era pasar un tornillo, poner este separador, rueda, arandela y tuerca. Pasar los cuatro tornillos, pero de momento solo pondremos las ruedas en la parte inferior. He aprovechado también ya para poner el motor, va bastante justito, como podéis apreciar aquí, pero entra, que es lo que nos interesa aprovechar al máximo el espacio. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es meter dos ruedas abajo y ahora pasaré al carril. ¿Veis? De esta manera. Y lo que voy a hacer es meter las dos ruedas arriba, haciendo así en esta diagonal. Y ahora con cuidado iré metiendo las de la zona superior para encajar. Aquí estarían colocadas. ¿Veis? Con esta diagonal y ahora simplemente poco a poco iré empujando hacia adentro. Ahí, ahí estaría. Y de esta manera ya nos quedaría colocada. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es pasar a la andela y tuerca y apretarlo. Aquí tenemos el del lado izquierdo ya preparado. Se mueve perfectamente. Y si os fijáis, llegamos ahora hasta el extremo. Golpeamos aquí en la pata. Así que también estamos aprovechando mucho más lo que hemos prolongado en este eje. Cojo el otro, que ya veis, he pasado los tornillos. Y repito la operación. Atornillo el motor. Pongo dos ruedas abajo. Lo meto desde abajo en diagonal. Pongo las de arriba y empujo. Aquí ya lo tengo atornillado. Dos ruedas de la parte de abajo. Lo vamos a meter que quede en diagonal. Las de arriba. Para irlo metiendo. Ahí estaría. Arande la tuerca y apretar. Así que se mueve. Esta de aquí abajo. Así un poquito. Ya está listo. Y como vemos, se mueve perfectamente. Ya podemos poner el perfil 2040 central. Y pasaríamos a montar el carro de enlace. Aquí como podéis ver. Ya lo he montado. Se mueve perfectamente. Así que antes de poner el carro central donde va el láser. Lo que voy a hacer es ya pasar las correas. Y así os enseño el nuevo sistema que he ideado para tensarlas. El tema de las correas. Si hacéis la máquina más grande. Como ha sido en mi caso que cambié estas barras. Sí que si no habéis sido previsores. Como fui yo cuando metí la máquina. Que doblé una punta de la correa así de esta manera. Y dejé un trozo sobrante. Puede que no os llegue lo que hayáis cortado. Pondré un enlace de donde comprar correa. Es económica. 4 metros nos valen 4 euros. Pero en mi caso como fui previsor. Voy a aprovechar las que tenía en origen. Para montarlas simplemente. Con los dientes hacia abajo. Lo que vamos a hacer es meterlo por esta rendija. Que dejé en la pata. Veis como la metemos por aquí. La pasamos. Como en el montaje original. Por debajo de la rueda. Aquí. La engancharemos. Y la pasaremos por encima de la pola. Aquí acabo de hacerlo. Y ahora simplemente. Lo que tenemos que hacer es pasar la correa. Por debajo de la otra rueda. Aquí ya la he pasado. Así que voy tirando del extremo. Hasta que lleguemos a la otra pata. Aquí hemos llegado. Y ahora repetimos la operación. De meterlo por la rendija que dejamos en la pata. Para que salga la correa. Veis en mi caso. Me ha sobrado un poquito. A pesar de que alargué a medio metro. Como el agujero es justo de la correa. Le vamos a meter una brida aquí. Y apretar. Lo que va a ocasionar que ya de aquí. Pues no se mueva. Luego tiraremos de esta zona un poquito. Haciendo fuerza. Y pondremos otra brida. Aquí vemos como ha quedado. Veis que lo que he hecho ha sido doblar la punta de la correa sobre sí misma. Para apretarlo con la brida. En ambos lados. Y como vemos. Pues se desliza. Perfectamente. Está tensa. Y se nos mueve la perfección. Ahora voy a realizar lo mismo en el otro extremo. Aquí podemos ver el otro lado del eje. Totalmente listo. Con la correa. Y apretada con la brida. Ahora solo nos falta. Pues ponernos con el carro central. Para poner el láser. Para montar el láser. Lo que haremos será quitar los dos tornillos que lo sujetan en esta pieza azul. Que veis aquí. Que nos viene con la máquina. Hemos soltado estos dos. Para poder meterlo en esta pieza que he diseñado. Que como veis. Lo que tiene es un soporte para un ventilador. Para refrigerar el láser. En las instrucciones de la máquina. Si las habéis visto. Recomiendan que no usemos la máquina más de media hora. Así que una de las mejoras. Que vimos en el vídeo anterior. Fue que le puse unos disipadores. Para la electrónica. Y veis que he diseñado también. Esta pieza. Naranja. Que también compartiré con vosotros. Para poder refrigerar la electrónica con un ventilador de 40 milímetros. Simplemente. Lo que haré será meter el láser. En esta pieza. Y atornillarlo. Vemos como lo he atornillado por la parte trasera. Está en su sitio. Y ahora ya puedo poner los dos tornillos que saqué. Para poder meter el láser en esta pieza. Aquí los tenemos. Y ahora a continuación. Lo que haremos será meter los cuatro tornillos. Para hacer el sistema de movimiento del eje X. Ya pasé los cuatro tornillos. Y ya he aprovechado para atornillar el ventilador. Que va a enfriar lo que es el disipador del láser. Lo que vamos a hacer es terminar de poner la otra rueda de la parte superior. Como está aquí. Y atornillar el motor ya en la pieza de la parte trasera. Podemos ver como las he preparado. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es meterlo por la parte superior. Lo dejamos así. Para ahora en diagonal como hicimos antes. Meter las dos ruedas de abajo. Ir empujando un poco para que entre en su sitio. Como podemos ver aquí. Ya lo he puesto. Y se mueve el carro perfectamente. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de atornillar aquí el eje X. Tal como estaba antes. Y ya pasaremos la correa. Como hemos hecho en este lado. Por encima de la polea del motor. Por debajo de las ruedas. Y pasarlo por la rendija donde haremos un nudo. Con una brida. Que aquí acordaros. Va por la parte inferior. Así que la correa pasará por aquí debajo. La manera más fácil de que hagáis esta parte. Es que pongáis la máquina así. En esta posición. Pasamos la correa por la parte inferior. Como hemos visto por aquí. Y aquí la amarramos con bridas. De esta manera. Ya lo tenemos en su sitio. Por ambos lados. Ya casi hemos terminado. Pero ahora vamos a aprovechar. Para usar las tuercas. Que pasamos al principio del vídeo. Cuando comenzamos la construcción. Habíamos puesto dos tuercas. Por esta parte inferior. De la barra. Y tenemos aquí otras dos. Que voy a poner cada una en un extremo. Y vamos a ver. Para qué son estas tuercas. Mirad. Una de las cosas. Que es necesaria con esta máquina. Es que tengamos una zona. Por la parte de abajo. Que llamamos de sacrificio. Es decir. Un pedazo de tabla. Donde el láser. Cuando grabe o perfore. El material con el que trabajemos. Pues pare ahí. Es decir. Si yo me pongo a grabar. Encima de esta mesa. Seguramente la estropee. Porque el láser va a atravesar el objeto. Entonces para eso. Podemos utilizar un material duro. Entre comillas. Que sabemos que este láser. No va a poder atravesar. En este caso. Yo he elegido. Un tablero de DM. De 3 milímetros. Que es barato. Os lo pueden cortar a medida. Y este tablero. Veis. Que incluso ya he hecho una prueba. No lleva a atravesarlo. Es decir. Nos va a servir perfectamente. Este tablero. Lo que voy a hacer. Es colocarlo. En la zona inferior. De la máquina. Ya tiene las dimensiones. Justas. Y lo voy a atornillar. Por debajo. A estas tuercas. Aquí podemos ver un poco. Más o menos. Cuál sería su sitio. Ahora lo que voy a hacer. Es atornillarlo. Y ya daré por terminada. La máquina. Lo tenemos. Ya atornillado. Con cuatro esquinas. Es suficiente. Así que ahora. Pues voy a darle la vuelta. A la máquina. Podemos ver. Que ya la tengo. Conectada. Veis. El láser. Está funcionando. La electrónica. He tenido que soltarla. Ya que. El motor. Al aprovechar más. El espacio disponible. Pegaba. En la propia electrónica. Pero eso se va a solucionar. Que veremos en el segundo vídeo. Lo que si quiero enseñaros. Un mod. Que he visto. Que va a ser imprescindible. Que hagáis. Es que. He echado un poquito. De silicona. Con una pistola. De silicona caliente. Para. Que esté perfectamente amarrado. El conector del láser. A la placa. Ya me ha pasado. Que intentando cortar. Pues una serie de piezas. Pues al ir justo hacia los extremos. Este cable está muy tirante. Y se me ha soltado. Con lo cual perdí el trabajo. Después de más de media hora. De estar pues funcionando la máquina. Entonces ahora simplemente vamos a probar. Que esto se mueve correctamente. Un truquillo. Que voy a comentaros en el próximo vídeo. Es que como veis aquí. La impresora. La tengo con el GRBL. 1.1e. El firmware original de la casa. Es la versión 0.80 y algo. Incluso la 0.9. Pero. Tiene bastantes limitaciones. Para usar con ciertos softwares. Yo por ejemplo. El láser GRBL. Que es este que tenéis aquí. Solo funciona con la versión 1.0.1 adelante. Entonces bueno. Ya os enseñaré como he hecho. Voy a moverla. Primero hacia delante. Hacia atrás. Veis. A poca velocidad. Pero se mueve perfectamente. Izquierda. Y derecha. Veis. Funciona perfectamente. Entonces bueno. Doy este vídeo por finalizado. Veis que me faltan cosas por hacer. Esas cosas son. Que veis que tengo ahí suelto. El ventilador. Que hemos puesto al láser. Y por aquí también. Está suelto el ventilador. Que va a llevar la electrónica. Yo de momento. Ya voy a liberar todas las piezas. Que están disponibles. En la segunda parte de este vídeo. Sobre mod. Para esta máquina. Lo que vamos a hacer. Es arreglar este tema. De los ventiladores. Cambiar el cable del láser. Que está bastante tirante. Está corto. Y aparte vamos a meter unos ventiladores. En la zona de atrás. Y hacer un cerramiento. Que va a crear una corriente de aire. Con la cual después. Vamos a sacar todos los gases. Y humos de corte. Fuera de la máquina. Primero. Para sacarlo también del ambiente. Para que no se nos acumulen los malos olores. Y aparte. Para que el corte láser. O grabado. Sea más limpio. Pero bueno. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Bueno. Pues en principio nada más. Me despido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Chau.